¡Vamos a la capital, con la bandera! ¡Y es el de la gente que me va a hacer! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos a la campina y me traigo! ¡Vamos a la producción y lo número uno! ¡Vamos a la campina y me traigo! ¡Vamos a la campina y me traigo! ¡Los altos, los altos, para más! ¡Sacaría para el EJ! ¡Vamos a la campina y me traigo! ¡Vamos a la campina y me traigo! ¡Vamos a la campina y me traigo! ¡Gracias por ver el video! 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 Por casaña, feliz de la vela, la luz, con la vela, decir que tú compras. ¡Cristopher! A ver, ya, feliz de la vela, la luz, con la vela, la luz, con la vela, decir que tú compras. Carolina, está perdiendo suerte. ¡Feliz de año, feliz de la vela, decir que tú compras! ¡Cristopher! ¡Llamo chico! ¡Feliz de año, feliz de la herencia, que tú compras! ¡Conchivo de la vela, la luz, con la vela, decir que tú compras! Juan stranio, feliz de la vela, la luz, con la vela, decir que tú compras. ¡Feliz de año, feliz de la vela, this pastritt! Si41 Tenías que vaya a jugar, para abajo. ¡Rapaca! ¡Porque! ¡Frager! ¿Porque? ¡P48! ¡Felicidades y un regullo para el cumpleaños hoy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades y un regullo para el cumpleaños!